hola qué tal estamos en nuestro primer facebook live del año del 2021 a ver cómo nos pinta este año que de entrada no parece no parece halagador pero bueno aquí estamos vamos a hacer un poco unos minutos para que toda la gente puede entrar se me escucha bien quien ya esté dentro que me diga si escucha bien ok a ver reglas generales en general si escriben en el chat en general no respondo porque no me da tiempo yo siempre prefiero que manden las se suscriben al blog y hay unos días antes de hacer el facebook light siempre les mandamos como ya están inscritos a su mail va tal ya va a estar y ya les mandamos un link para que en un excel escriban ahí lo que lo que decía no gracias melina muy bien a ver entonces lo primero suscribirse al blog donde aquí les dejo el link es muy fácil nutricionista de perros puntocom diagonal y suscripción lo dejo aquí hola holga voy a ver también si se bueno lo voy a hacer lo voy a poner también en el facebook porque si no después a ver dónde estamos déjame ver dónde es el inicio no aquí no lo poco público sí dónde estamos aquí está a ver un minuto no bueno aquí está bueno ya lo puse lo puse aquí en el stream a ver si lo pueden ver segundo los que vean aquí hay uno que dice vean lo que dice saluda facebook user pero no sé quién sea su nombre por qué por qué por qué porque no ha permitido que la herramienta de stream se instale en su facebook entonces les voy a poner la herramienta de stream aquí también apunto para que para que la vean y aquí tengan esta herramienta ahí está la herramienta ahí ya la pueden ver para que vean pero entonces lo más lo primero lo más importante respondo muy poco a través del chat ves aquí hay un facebook es primera vez que ve que lo veo en vivo me gusta mucho su contenido espero aprender mucho con usted soy gabi hola gabi para que te vea te digo acabo de poner ahí el ese stream yard puntocom diagonal facebook y eso para que le dejes a stream yard entrar en tu facebook y pueda ver los nombres pero les digo en general no respondo no respondo en el chat porque porque no me da tiempo hola pablo desde argentina hola viviana desde miami entonces los que quieran mandar preguntas que es lo que les recomiendo que se inscriban al blog ya les puse por ahí el blog que es nutricionista de perros puntocom diagonal suscripción y entonces así de simple y ahí se suscriben y ya unos días antes siempre los ponemos ok entonces vamos a vamos a empezar ya con las con las preguntas ok hola blanca vamos a ver entonces a ver tania pregunta a ver ejemplo base de alimentación hipoalergénica natural para un chihuahua no sabemos qué le hace mal el veterinario me ha dicho que empiece con pollo arroz hay algún alimento que podrá añadir lleva varios episodios saltados de veces con sangre a ver es que es eso es complejo pero una dieta alergénica primero necesitas un diagnóstico si no hay un diagnóstico es muy difícil o sea hay que hay que distinguir entre alergia e intolerancia la alergia en general está involucrado el sistema inmune y vas a ver comezones se rascan mucho las patas hay inflamación o el hocico está inflamado tienen otitis eso es una alergia y una intolerancia como el nombre lo dice no toleran no se tolera la clásica intolerancia a la lactosa eso la gente lo ve que le pasa con muchos gases o vómitos o le da dolor de cabeza eso es una intolerancia no está el sistema inmune como tal y no está incluido ahí no 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 tiene tanto no tiene participación pero hay una intolerancia y provoca un problema aquí hay ese es ese es con sangre hay que ver uno si hay que ver si se han hecho coproparasitos cópicos ver si esos pacientes después pueden tener yardias salmonellas o campilobacter o diferentes tipos protosuarios de este tipo y es importante la aplicación de un antibiótico sólo tiene que ver con tu doctor respecto a una dieta alergénica la clave es no meter muchas cosas el problema es de las proteínas no sé el pollo que tan común sea en tu región pero el pollo es universal entonces hay muchas probabilidades de que puedan generar intolerancia al pollo yo empezaría con una proteína diferente de sólo una proteína más que arroz un vegetal el que quieras bien hervir la proteína bien hervida por ejemplo empieza con cerdo y ya tienes que ver de 10 a 20 días debe de haber cambio en la clave está en la proteína entonces ahí si mejora es que el cerdo le sirve y esa va a ser la base de tu dieta porque la base de la de un carnívoro es la proteína por ahí va pero te digo se requiere pericia estos son complicados no es de explicar en cinco minutos hay un punto más que se me olvidaba que en las instrucciones muchas veces los voy a mandar al libro compra este compre el otro de los que tenemos en el blog pero por qué porque no esperen que les dedique 30 minutos a explicarles algo que se les va a olvidar lo mejor y si les dedico 20 minutos a responder una pregunta una persona olvídenlos aquí nos da el próximo año y no terminamos entonces es importante comprendan que los voy al libro es una inversión no es tan caro y les ayuda mucho entender y van súper rápido entonces para eso sirven los libros bueno diana dice que mal seyer leyó y respondió a la pregunta en el directo vuelvo a preguntar pero ya no vuelvo a escribir todo el contexto una de las preguntas será las alergias pueden aparecer después de varios días ingerido de alimento en general alergia si fuese una alergia realmente alimento la ves en horas a uno o dos días a más tardar es lo que ves otra cosa es ya la dieta hipoalergénica contraria esa puede empezar a surtir efecto de días hasta dicen de 20 días yo te veo por experiencia a los 2 3 4 días hasta los 10 12 tú ves un cambio total entonces ahí espero responder con eso edwin me gustaría saber qué tan recomendable es dar a serrín de reza a mi perro no sé cómo se le conoce si si conozco la serrín serrín o serrín que son los desperdicios y cortes de hueso para qué o sea no es malo ves ahí estás obteniendo algo de minerales no es malo pero en tal caso digo aprende a dar huesos es importante no des huesos si no sabes pero aprende porque porque no se trata nada de dar a serrín sino que el perro con el hueso como tal con esa acción que tiene limpia la dentadura muerda y el perro la pasa muy bien con un hueso de vez en cuando pero primero aprende no porque eso es la gente que le da miedo pero si tú aprendes eso con el libro de editas naturales ahí explicamos o en el blog ahí hay algunos cursos pero con el libro editas naturales ahí aprendes no tengo nada en contra de que esa serrín pero no es completo no tiene toda la médula o sea que contiene un hueso como tal ni la acción de morder que es limpiar como tal que es una la acción abrasiva la de un hueso como tal pues yo digo mil veces mejor en ese caso el hueso es jazmín estuve en el curso online de acuerdo aprendido cuáles serían los alimentos más secuados para mis perros enfermas cocker de 15 años y martes de 10 ambas con soplo en el corazón y la martes además con bronquitis crónica a ver si estuviste en el curso jazmín te o por haber estado en el curso si es el curso este no sé qué curso hayas estado si fue el curso de pago los que tienes tengo nos escribes y los alumnos tienen derecho a que le mandamos ese libro el libro de cardíaco te va a servir para eso entonces si ha estado en el curso y si no te recomiendo el libro de cardíaco tío para que veas sobre todo los complementos omega 3 carnitina que son importantes el manual del paciente cardíaco y te puede ayudar muchísimo para responder eso preguntan natalie romina que se podría que se podría darle a un perro gato si tiene problema renal a ver si la si la urea está muy elevada y que es elevada la urea o el nus o el bun nus nitrógeno ureico en sangre si está muy elevada es decir el doble del máximo permitido lo recomendable ahí es empezar con dietas no de renal sino de hepático para que para bajar esos niveles más complementos ortomoleculares de renal ahí en esos casos te digo te recomiendo que compres esos dos libros el del hepático que son dietas con base en proteínas vegetales y el renal para que vean los ortomoleculares eso es lo que debes dar en un paciente renal con encima q10 por ejemplo omega 3 son importantes en esos pacientes cuánto bella ruiz cuánto tiempo de verdad la cocción de los alimentos para perros pues te digo los huesos no se cocinan no debes de cocinarlos muy poco dos tres minutos pero la carne como tal de cinco a diez minutos te ves una cocción más que suficiente eso y está bien desde cinco a diez minutos tienes más que suficiente maría ibrahim cuáles son las frutas más nutritivas que darle un perro en su comida es que esa filosofía no me gusta que cuál es lo más nutritivo no pues mira con que esto en general para su comida del día a día manzana opera y son no son tan caras son baratas son unas son frutas asequibles baratas y con esa ya tienes más que suficiente no necesitas dar 20 por ejemplo si da ese melocotón o durazno como decimos en méxico pues también es una buena fruta pero no no esperes así cuál es el más de esto con esas frutas te voy a vas que de sobra ves entonces con esas frutas tienes de sobra carolina courín dándoles comida natural su proteína vegetales y fruta recomienda dar alguna vitamina de vez en cuando y cual no yo no recomiendo si ojo si la carolina si la camina natural está bien hecha o sea la cantidad adecuada de proteína de vegetales y de frutas si lo haces bien eso en general no necesitas dar vitaminas en tiempos de calor a veces vitamina b si hace algo de ejercicio el perro pero bajo condiciones normales yo no daría andrea no pregunto nada tres veces aquí no pregunto nada no sé que a ver cayetana a ver mi perrita de raza guirman ares está quedando muy bajita para su raza está comiendo dieta bar desde hace cuatro meses acaba de cumplir nueve meses que puedo hacer para que crezca más si se puede hacer algo le cambié la dieta de pienso a natural porque la veía muy pequeña pero no ha crecido mucho muchísimas gracias por contestación a ver lo primero cayetana tienes que ver si estás haciendo bien esa dieta eso es súper importante no que la que la que la que la hagas de forma correcta eso es como que lo lo primero las proporciones ver otra cosa es su fisiología no que ya se va a quedar pero si tú estás haciendo bien y estás segura de estarlo haciendo bien eso pero crudo tengo barfa es crudo yo tengo yo no tengo nada contra crudo y apoyo mientras menos cocinado mejor pero si me haces coger entre crudo y cocido prefiero cocido dale cocido pues eso porque 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 se vuelve más el calor hace que se rompan enlaces y que se vuelva más digestible la el alimento esa es la gran ventaja se vuelve más digestible por eso es mejor y y se absorbe mejor los nutrientes y es que tuviera un problema de de absorción de nutrientes ahí es algo que debes de ver eso es muy si tú comparas con otros perros de su edad raza tamaño y se ve mucha diferencia usted puede ser que es un problema de absorción de nutrientes o hasta hormonal ves que a veces no producen las hormonas suficientes para para dar un crecimiento adecuado messi el jugador es es famoso por eso es era por si es bajito pero era muy bajito le decían la pulga entonces estoy metiendo fútbol pero es buen ejemplo entonces un poco de historia de lo que una vez escuché él está en argentina pero los fichadores que ven porque el tratamiento era carísimo y el tratamiento tenía que ver con hormonas suplementos cosas así y entonces pero bueno y ahí es es entrar en en cosas muy específicas entonces a messi o demás necesitaba hormonas de crecimiento porque son pacientes que así igual tu perra puede tener ese problema también ves ahí no lo sé a ver robert cuál es la cosa de la policitemia vera o poliglobulia es que hay muchísimas casas policitemia que significa policitemia poli muchos siete células son células te digo en exceso de la sangre que pueden ser hasta donde recuerdo rojas o blancas que puede ser desde un problema inmunológico problema de nutrición pero con lo que tú ya sabes robert del problema de nutrición no creo que sea digo entonces ahí tengo problema inmunológico tengo a veces algunos ciertos tipos de cárcel estilo leucemia pero lo provocan estas cosas y habrá otras más de que desconozca pero así grosso modo es desnutrición en tu caso con lo que tú sabes ya no creo que sea vez maricarmen debería darle algún suplemento vitaminas siendo su dieta mitad húmeda mitad pienso si mitad de húmeda te refieres por la te mitad pienso lo primero maricarmen es que debes de leer el blog para que veas que eso es una nutrición nada sana sobre todo las croquetas además de ser una crueldad estar alimentado y segunda mitad húmeda si es lata imagínate tú podrías a tus hijos a comer eso bolas secas y latas eso no tiene nada de sano entonces más que vitamina lo que desde cambie de nutrición de alimentación aquí hay una alimentación que la gasto con tu cariño con tu amor aprende te compras el libro de estas naturales aprendes y lo haces tú mil veces más sano mil veces más barato y no necesitarías ninguna vitamina es leonardo pregunta querías saber cuál es la manera correcta de su alimentación a ver eso es muy ambiguo entra al blog y ponte a estudiar cómprate libro de dietas naturales ahí aprendes rápido o que ya si quieres nuestra asesoría personalizada que te dediquemos más pues nuestro curso y puedes aprender ahí maría eugenia cómo combinar el alimento tamaño de porción y si debe comer dos o tres veces al día de dos a tres comidas al día me parece perfecto y tamaño de la porción ves es que la pregunta también es es muy ambigua el tamaño de la porción eso es con base en el peso pero es que si te lo digo no lo vas a entender pero por ejemplo un perro ya adulto una raza pequeña andan comiendo el 4 o 5 por ciento de su peso corporal un perro de tamaño grande anda comiendo el 1.5 al 2 por ciento 2.5 por ciento dependiendo tamaño y edad sé que no has entendido nada no te quedas con nada porque porque eso requiere un proceso explicarlo paso a paso el libro de dietas naturales te sirve para entender todo eso irene castillo después de dos meses con la limpieza la alimentación de repente en menos de un mes mi perro ha tenido 33 gastroenteritis incluidas con sangre y está hasta con corticoides puede ser que algo le esté daña dando alergia ha perdido más de 1.5 kilos y ahí lo que hace es cambia la proteína la proteína que estás dando cámbiala y te digo nada eso es una proteína un vegetal y manzana y ve cómo responde en esos pacientes los córticos con los corticosteroides son importantísimos para desinflamar porque no sé nuestros pacientes son y vd inflamatoria y volvo el disease enfermedad inflamatoria intestinal es muy común creo que tengan esto y el protocolo cambiar la proteína súper bien hervida que se deshaga la carne de una proteína que creas que no le has dado normalmente usarla y de un vegetal bien hervido también y un poquito de una fruta manzana y pruebe y ver eso mauri y ojo y ver si este paciente también si supongo ya si así lo ha tratado el veterinario igual ya le han hecho análisis copro parasitoscópicos no para ver si no hay una las famosas diardias o tengo estos son proto usuarios que a veces provocan esas diargas con sangre no lo sé no vicio hoy a la relación de examen a mis dos perros que tienen un año resultaron uratos amorfos tal 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 otro estruvita el veterinario fueron por altos contenidos de calcio tal 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 la alimentación diaria es a base de alimentos naturales vegetales previamente cocinados carne de pollo no es queso res y gado no como huevos cocidos carne es normal resultado por la dieta que tienen la las dietas los uratos en general puede ser por exceso de proteínas entonces que te recomiendo ahí tenemos un libro de un manual de cálculos de cálculos de urato los cálculos de cistina urato son estos y hay que cambiar el ph que modificarlo un perro un carnívoro en general su ph de la orina anda de 6.2 a 6.6 cuando te llegue un paciente con cálculos los ph muchas veces tiene a 7 7 2 hay que bajarlo para bajarlo se usan arándanos en complemento pero aquí en este paciente de uratos no tienes que bajarlo al contrario tienes que subirlo ya se venden actualmente alcalinizantes de la orina para eso ya los hay tengo yo lo en españa los he visto no sé si en todas partes del mundo pero ya lo hay más la dieta verás que la dieta para este tipo de pacientes beto estás dando hígado carne de pollo no es lo más adecuado para un paciente con cálculos de urato ese es uno pero el otro el que tiene estruvita así es que el otro es el que tiene estruvita no lo sé tienes que cambiar es otra dieta diferente verás ahí necesita los dos manuales porque no tiene nada que ver una nutrición con la otra velos y ahí te van a ayudar mucho pero algo súper importante en el ego de urato son son cálculos raros los más comunes son estruvita y oxalato de calcio el de estruvita lo puedes destruir con la dieta el oxalato no si no son muy grandes puede vivir con él pero si van creciendo a veces necesita cirugía y sacarlos si no son muy grandes es importante la dieta para que al menos no sigan creciendo y mantenerlos ahí pero los cálculos de ureta son raros pero son complicados porque porque hay que es algo normal hay que subir el ph de la orina por eso entonces estos libros te pueden ayudar mucho grisela grisel grisel le puedo dar legumbres en caso afirmativo concretamente por favor que porcentaje al día le puedo dar si es proteína o carbohidratos es proteína y carbohidratos es una proteína de calidad no la sustituyes por proteína cárnica animal o sea como complemento te digo yo diría te digo yo no daría nada más del 10 por ciento de la dieta de legumbres clásico frijol judía eso es lo menos las lentejas pueden provocar gases aquí lo que te ayuda es por ejemplo en estos pacientes administrar páncreo páncreo flat con enzimas pancráticas un nombre comercial páncreo flat porque es muy famoso pero lo importante es enzimas pancráticas para desdoblar esos almidones que son hay la parte de carbohidratos son carbohidratos complejos y que no son fáciles de desdoblar si no los son fáciles para el humano para un perro mucho menos para un carnívoro porque tiene un intestino muy corto entonces no tengo nada en contra de que pongas legumbres de vez en cuando pero que sea el 10 por ciento de la dieta y si le provoca gases lo mejor quitarla pero si por x o y razón se los tienes que incluir yo le incluiría si es un perro chico es un cuartito de una cuarta quinta parte de una grajea un pedacito en cada comida porque ayuda a mejorar la digestión un perro mediano pues un cuarto y un perro grande pues de media a una grajea con media tengo te puede ayudar muchos a ir a mi perro en este momento tiene anemia y sus defensas bajas que le puedo dar para que se establece ya que está tomando sus respectivos medicamentos a ida lo que le debes de dar es una nutrición de calidad buena fuente de proteína lo mejor para las defensas una buena alimentación el hongo reishi estimula las defensas pero olvídate por encima del hongo reishi primero la alimentación y eso que una buena dieta que buena cantidad de proteínas sobre todo proteína de calidad esa es la clave a mí maelina lópez calvo mis perros adultos jóvenes comen en general una vez al día a veces dos es malo alternar alternar que porque en general no quieren la mitad de la ración cuando les toca pienso y se aguantan hasta la noche solo les doy croquetas como complemento pero alternar que alimento yo te recomiendo que desde de comer dos veces al día de que les des dos veces de comer al día mantén a tu perro hambriento pero no muerto de hambre es bueno que tenga algo de hambre para uno también eso eso es muy sano no no ponerse hasta arriba de comer tus perros les tienes que encontrar el punto cuánto es la cantidad de que debes de dar comer para eso el libro de dietas naturales ya que encuentras la cantidad te digo mis perros dejan limpio el plato y cuando le doy les doy croquetas también porque les vienen en la mañana un puñito en promedio diario un puñito y se lo comen croquetas de calidad ves compra unas que sean de calidad que sean bajas en carbohidratos o digo sobre todo esas es que depende la región yo aquí las que a mí me gustan son origen con j origen canadienses pero esas no las encuentras en cualquier parte ves no es fácil encontrar eso natalia alvarado como alimentar a mis perros sin croquetas natalia en el blog o cómprate el libro de estas naturales y ahí vas a aprender daniela villalobos es normal que con la dieta natural hagan menos del baño a comparación de cuando comían croquetas claro porque en el libro de estas naturales explicamos tú cuando das croquetas el el 80% 90% de la dieta es sólido y el 10% es agua cuando tú das alimento natural el 10% es sólido y el 80% es agua ve que poquito sólido estás dando y lo que estás dando es una gran cantidad de agua pero la calidad de este nutriente no compares al de una croqueta por muy buena que sea la croqueta es infinitamente inferior una croqueta entonces estudas muy poquito de nutriente de cantidad cuando das alimento natural pero la calidad es tan alta que eso es lo que hace la diferencia por eso es un reclamo muy común que la gente dice por qué tiene unas heces tan pequeñas pues por eso porque lo que le estás dando la mayoría cuando das alimento natural la mayoría lo que hace agua pero es de altísima calidad para que vea la inmensa calidad de un alimento natural contra una con croqueta por muy buena que sea la croqueta en sí sí el tamaño de las heces no tiene nada que ver cuando las croquetas que es gigante y fum el cambio es brutal qué tan exacta debe ser la alimentación no entiendo esa pregunta perdón juan carlos medrano tengo un pug de cuatro meses pero noto que está delgada en comparación a sus hermanos a que su alimentación es fresca y natural tiene mucha energía come casi la misma porción que su madre 200 gramos cachorra contra 270 gramos la mamá eso ya lo hablé antes cuando decía alguien que su perrita no crecía este es un perro que por fisiología te digo es puede tener absorción de nutrientes problemas de absorción de nutrientes la comida bien cocida ahí te vienen bien un complemento estilo probióticos que probióticos yo siempre recomiendo de uso humano pero cual uno que tenga mínimo por cápsula 40 50 billones y que en las cepas las cepas de probióticos tenga al menos acidófilos si tiene 4 o 5 diferentes tipos de cepas mejor pero uno que tenga acidófilos es importante y si tiene 50 60 billones mucho mejor ok eso es importante a ver norelis a ver a ver es que a ver no entiendo aquí bien a ver norelis bichón maltes de 10 años he creado carcasas de pollo cocida sacando los huesos peligrosos las carcasas no es un alimento para un perro porque es el esqueleto está bien que lo desayuno ocasionalmente bien pero eso no es un alimento porque porque es pobre en proteína en chicha salón la proteína está en el músculo entonces eso no puede ser ha mejorado su alimentación y hago los menús como usted indica desde hace como yo yo no indico que este digo carcasas que digo que no está mal una ocasionalmente que tengas una y que se la coma perfecto pero a ver da muchos lamentazos de madrugada estos pacientes de o son clásicos tengo que se pedaleó de la lengua hacen eso y eso es una disbiosis es una alteración de la microflora y esos casi siempre mejoran con lo que acabo de decir norelis de los probióticos eso lo tienes en el vídeo si no lo has oído un poquito antes ya hablé de los probióticos ahí eso ayuda muchísimo a ver a ver qué a ver y le compra podía ser por falta de probióticos y le compré el que usted recomiende ya tengo 15 días dándole 10 días con la comida y estos últimos 5 días en ayunas él ha mejorado mucho mes pero se le ha quitado pero no se le ha quitado del todo cuánto tiempo debo dar los probióticos dale mínimo un mes pero es que puede ser recurrente cuál es el problema de tú ya naces con una flora y a veces cambiarla no es nada fácil necesitas la nutrición y demás además del probiótico te omete prebióticos que prebióticos en la alimentación digo es importante ahí en este caso la que alimentos son ricos en prebióticos probiótico es el animalito y prebiótico es el alimento del animalito frutas y vegetales son ricos en eso trata de meter uno del de máxima calidad y te digo dos meses pero puede volver porque puede retornar esa flora que tenía entonces ahí es un problema que verás hay pacientes que que desaparece del problema pero otros que es recurrente yo a la gente siempre tengo que está trabajando conmigo me dicen le empezamos a dar probióticos y va perfecto y esto y ya le digo que hacemos le o quítalos de golpe y lo quitan de golpe y le digo que ha pasado ni se volvió a las andadas se lo tienes que volver a dar y es un problema que pues igual vas a tener que dar hasta donde mi conocimiento me deja siempre si tú das una buena dieta de calidad ojo ahí es que es todo un problema es que es todo un rollo porque por ejemplo ahí te va yo tengo casos de pacientes pongamos tú lo estás haciendo muy bien y le das los probióticos pero no desaparece pero en tu dieta le estás metiendo por ejemplo patata o arroz papa o arroz pues yo la quitaría ojo no creas que eso es para tu caso puede ser que sí puede que no porque porque se ha visto a veces un exceso de carbohidratos es benéfico para ciertas flores floras maléficas que hay en su estómago y entonces esa patata o ese arroz ese carbohidrato está alimentando entonces pero ahí ya no es tan tan fácil ahí ya tenemos que analizar porque ya se requiere mucha experiencia clínica igual lo que te digo no funciona nada eso ya es el paciente pero nosotros hemos visto pacientes eso que te digo que ves ya por eso ya es experiencia tú ves el perfil y entonces les mando probióticos pero digo este no le vas a dar nada de carbohidratos y mejoran ya después quitamos el probiótico van muy bien mete carbohidratos no empeoró o no sigue bien y pues ya se mejoró son varios casos años no es tan fácil eso ok dices que tiene un común tic en la pata trasera como si la pata tuviera hipo ya sé que tiene artrosis en la columna será por eso puede ser un pinzamiento ahí las artrosis te lo provocan esos pinzamientos si tú al pinzar los nervios si provocas eso puede ser tiene lógica no te digo que sea pero puede ser a ver otra pregunta mañana me entregan a una cachorra bichón maltés que tiene 84 días casi los tres meses y pesa 850 gramos tiene un leve soplo en el corazón apenas me entregué quiero comenzar con su alimentación natural porque hasta ahora como pienso ya compré y le hice un libro de cardíacos pero no me quedó claro cómo armar el intestino ya compré todos los suplementos y los alimentos para hacer en los menús que está en su libro pero no sé si debo darle los suplementos desde el primer día si dan los suplementos desde el inicio pero ojo cómo son los pasos en este caso darle la nutrición empieza a dar los suplementos no importa pero ojo ahí es muy importante si es un perro cardíaco el pobre con un soplo en el corazón bueno es un buen diagnóstico porque ahí ya no entra mi conocimiento pero tu médico o más que tu médico un experto un cardiólogo te puede decir posiblemente requiere un medicamento ojalá y no pero puede ser ahí ves que la nutrición es clave pero hay pacientes que son importantes digitálicos o u otro tipo de fármacos ves toni mateo cuál es tu toni mateo cuál es tu opinión sobre el peligro de la salmonella en la dieta barf a ver es interesante la pregunta o sea ojo salmonella también hay perros que por comer pienso personas que se han muerto inmunodeprimidas que agarran el pienso con las manos y ese pienso esté infectado con salmonella o alguna otra de estas bacterias y ese humano después se ha muerto se han dado casos y con nadie con una dieta barf cruda claro que puede haber eso entonces te oyo cómo lo evitas ojo si es que yo ahí tengo dos discursos para la gente de euro en europa en general la seguridad alimentaria es muy alta yo siempre a la gente le digo primero te pasa algo antes a ti que a tu perro si tú compras al menos digo en españa yo lo que he visto en francia eso el control de calidad es suficiente pero yo te digo ya saben que soy defensor de la dieta natural pero entre que me das de cruda y cocida prefiero mil veces la cocida uno de estas cosas es evitar esto pero te digo en europa no es tanto el problema pero si estás en latinoamérica yo soy mexicano y conozco bien méxico y ahí los pollos he visto el manejo deja mucho que desear ahí yo lo hierbo bien si compras en méxico en tal caso ahí siempre digo a la gente compra en un supermercado grande de estos porque pues porque hay control de calidad porque ahí hay un encargado control de calidad y si pasa algo más que a los perros que a las personas les pasa algo y si pasa algo un problema serio le cortan la cabeza ese a esa persona desde el control de calidad pero yo les digo pero te digo por encima de todo esto yo siempre mando a hervir en latinoamérica porque pensando en el problema de salmonella o de yardas o cualquier otra cosa por eso comprar en lugares tengo que tengan control de calidad eso es y entre crudo y cocidos siempre le voy a dar preferencia al cocido no sólo por esto sino por se absorbe mejor se cansan menos muchos perros no les gusta lo crudo etcétera vez por eso nuria martínez mi perra mi perra fue encontrado en muy malas condiciones y no sé si de verdad yo tiene el estómago muy delicado tiene en ocasiones reflujo y a todo ello le sumamos alergia que nadie sabe decirme que puede ser hemos hecho ditas de descarte baños de ozono y más cosas pero si sigue rascando actualmente toma porque él pues es lo único que le calma los picores cuidado con el apoque él para mí es un medicamento excelente si lo das puntualmente es como la los corticosteroides si lo das puntualmente para terminar el problema pero a medio largo plazo ya habrás visto el apoque él crea problemas de arrugas y demás problemas a nivel del sistema inmune entonces cuidado con eso actualmente toma gis ya he probado con bar pues es que por ahí no va aquí que lo que pasa bueno primero es que falta un diagnóstico necesitas yo iría con un buen dermatólogo no sé en dónde estés ves pero yo iría con un buen dermatólogo porque requiere ser diagnóstico porque si es una alergia al medio ambiente ácaros va a ser muy difícil que la contrates porque ácaros hay los hay en casa de todo mundo evitar ácaros es muy difícil alergias ambientales pues si estás en una zona imagínate que plátanos o que es a las a los pinos sensible ese perro y si estás en esa zona es muy difícil de combatir lo primero es el diagnóstico puede ser que es que no sea una alergia al alimento puede ser que no sea el alimento que el alimento no tenga nada que ver entonces lo que estoy viendo ahí a faltar es un diagnóstico mientras no tengas el diagnóstico va a ser difícil y eso no siempre es fácil es llegar al diagnóstico definitivo eh y ahora marcela hola carlos tengo una perrita huestia de dos años y desde los tres meses ha sufrido coprofagia y en dos oportunidades en exámenes de laboratorio sale la bilirrubina alta cómo puedo ayudar en el tema de los tratamientos por el veterinario sale muy costoso y no vemos la mejoría en el tema de la coprofagia en primera tienes que ver uno la alimentación tiene que ser de muy buena calidad ese perro tiene que salir varias veces al día eh porque es esa coprofagia digo entonces han salido las bilirrubinas altas pero las enzimas hepáticas como tales también bilirrubina alta hay que ver si es un portosistémico no si la la bilirrubina pre pan brandial la de antes del alimento está alta muchas veces asociación portosistémico aquí es otro problema de diagnóstico te falta el diagnóstico si no tienes el diagnóstico va a ser difícil sus y yepes esperen déjenme ver en facebook que si no entró alguien que quería acceso aquí está facebook no creo que no no cuando no a ver a ver si alguien pidió acceso pero pero un poco no 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 ha entrado nadie bueno seguimos lo que decía no de a ver dónde estamos aquí sus y yepes pregunta esa no darle a mi perro de siete años aceite de coco yo le doy alimentación cocida por mira el aceite de coco son triglicéridos de cadena media no ácidos grasos de cadena media que se les ha visto varias virtudes yo hace mucho mucha experiencia no tengo pero por encima de dar aceite de coco si tú das una nutrición de calidad y estás del otro lado no porque bueno el aceite de coco es una grasa y bueno tiene algunas ventajas pero si hablando de un perro sano no creo que lo necesites tienes que cada vez hablan más del aceite de coco que te operó por ahí no va el problema tú dale una nutrición de calidad con una buena fuente de de grasa de ya sea de bajar de la piel de pollo si das o también un poquito de mantequilla y ya estás del otro lado no es julio un burquizo los me cuáles considera usted los mejores condro protectores naturales pues es que son tengo a ver es que la gente cuando me dice le voy a dar cartílagos de pollo para su para condro protector así para que lo entiendas el cartílagos de pollo tiene esta cantidad esta cantidad de condro protector y si tú das una pastilla de condro protector tiene mil veces más para alcanzar lo que tiene una pastilla de calidad de un condro protector tendrías que dar estoy exagerando inventando pero tendrías que dar 20 kilos de cartílagos de pollo me explico entonces como tal alimentos te golan uno la nutrición de calidad dos mantener ligero de peso es paciente y tres por encima de eso yo quedaría hay controprotectores muy buenos buenos en el mercado el que me gusta a mí es uno de el de bio ibérica es caro pero es bueno pero es el no sé si lo encuentres en todas partes en eeuu sí en españa también lo he visto el de bio ibérica que se llama cosequín es bueno pero es caro y pero no te quiebres tanto la cabeza yo quedaría también omega 3 los omega 3 digo porque en los procesos de estos de artritis en general hay muchos procesos de oxidación por el raspado es bueno dar antioxidantes antioxidantes naturales de la dieta todas las frutas berries los arándanos estos evitan las strawberries las fresas porque a veces son alergénicas y pueden crear problemas no siempre pero pueden crear problemas y te operas omega 3 yo de omega 3 de pescado en el blog tienes artículos yo daría eso y alén cabrera acabo de comprar un nuevo cachorro mal y alén hay muchos perritos abandonados deberías adoptar un perrito la creadora daba concentrado y decidí seguirse lo dando para no cambiar su alimentación de golpe mi otra perrita come comida casera hace más de siete meses y que dice introducir un poco de pollo cocido en la comida del cachorro ha tenido vómitos y ese es como flemas por la introducción del pollo tienen sus vacunas y desparasitaciones al día sí claro es un proceso o sea ve cambiando progresivamente pero va a haber esos vómitos porque porque un perro al ser alimentado sólo con croquetas es un perro muy desnutrido pongo el ejemplo tráete un niño del áfrica de estos súper desnutridos y métele imagínate aquí en españa un cocidor madrileño o en méxico un pozole pues lo volteas y pasa esto lo que le pasa a tu perro no porque porque es muy potente y tiene un intestino muy débil entonces el cambio es progresivo y siempre bien cocido o de entrada cocido angélica borsegui alimentación para gato diabético mira es que el problema yo te diría cómprate el libro del manual del paciente diabético cuál es el problema que todavía no tengo el manual del paciente diabético es la misma dieta que para un perro pero para un gato diabético lo importante es que el gato es más complicado es la misma dieta que un perro cuál es el problema que el gato es el problema es de comportamiento problema tengo si ese gato come de todo natural yo basaría sobre todo proteína pero hay que metería además de eso complementos probióticos son muy importantes omega 3 y picolinato de cromo el picolinato de cromo es clave porque porque ayuda a introducir a que entre mejor la insul si ese gato está siendo vacunado de más o aunque esté vacunado no vacunado si está recibiendo dosis de insulina el picolinato de cromo ayuda a introducir mejor esa insulina a la célula por lo tanto puedes igual a la larga o a mediano plazo necesitar menos cantidades insulina si ese gato no no requiere insulina quiere decir que produce al menos cantidad más o menos de insulina o el problema no va por la insulina va por el otro tipo de diabetes la más clásica es en diabetes tipo 2 pero ese es el tipo general y la dieta es sobre todo proteína eso y vegetales y ese gato come de vegetales tengo vegetales tengo que ayudan altos en fibra te digo porque creo que vegetales altos en seguridad si estuvieras en españa pues las judías verdes si estás en méxico latinoamérica ejotes los 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 es que las bolitas verdes que les llama en méxico chícharos a quien en españa le llaman guisantes pero creo que en otras partes de latinoamérica arvejas y no mal recuerdo no me acuerdo pero sabes a cuáles me refiero no bueno son buena fuente de fibra y eso porque ayuda aunque bueno es un poquito alto en azúcar pero es que es muy buena fuente de fibra aquí lo importante es también es meter fibra para que la fibra se ha visto se ayuda a liberar el alimento de no tan forma tan drástica y ayuda a controlar mejor la glucemia eso es grosso modo lo que se haría con un paciente hepático lorena en las mañanas yo le hago desayunar mis perritas y por la noche les doy croquetas está bien esa combinación no porque tú estás dando 50 por ciento alimentación mala chatarra pienso y 50 por ciento buena entonces si el 90 es como tú si yo no yo no veo nada malo que te comas hamburguesas o pizzas pero si el 50 por ciento de tu alimentación son hamburguesas o pizzas pues pues vamos mal no entonces ahí la clave es que el 80 90 por ciento de su alimentación sea natural mis perros digo todas las mañanas comen un puñito pero es que ese puñito si ya lo comparas con todo lo del porcentaje del día ese puñito yo creo que ser el 5 por ciento 10 por ciento se me hace mucho de la alimentación total pero ahí tú estás 50 por ciento y 50 por ciento vez la combinación de leche y carne les hace daño a los perros entonces que no es una combinación yo no haría esa combinación ojo la leche cuál es el problema con los carnívoros la lactosa te puede provocar diarreas si les das leche que sea parte y sin lactosa leche entera que es muy buen alimento pero sin lactosa pero que sea leche entera entera pero sin la lactosa me explico que frutas pueden ocasionarle daño a los riñones se ha hecho las mira es que no hay alimento para celso dice una frase nada es veneno todo es veneno la clave está en la dosis aquí te hablan te digo de repente que las las uvas pues vale si das si un enfermo renal si le das un racimo de uvas va pues claro tú tú darías un racimo de uvas a tu perro pues no pero que coma una uva dos se ha dicho que nefrotóxicas pero eso te hablo te digo pero mi perro se cometido les guste y de repente cuando hay uvas o se comen una dos tres uvas tú crees que va a pasar algo no problema es la cantidad ves maica alberola a mi perrita de nueve años fox terrier le han quitado un carcinoma de mama que alimentación debo darle complementos alimentarios a ver yo la alimentaría maica como perro sano para eso el libro de dietas naturales sin sacar el de cáncer es que todavía no saco el libro de cáncer por tiempo no lo he sacado pero yo le daría nutrición de perro sano bajando un poco más la cantidad de carbohidratos con base en lo que tienes en el libro y como complemento te digo para estos pacientes no viene mal dar omega 3 se ha visto el cbd no estaría de mal que es el complemento de la marihuana tú escriben el blog en el boscador del blog cbd y ahí vas a tener entrevistas y varios artículos buenos sobre el cbd y tercero que más daría aminoácidos de cadena ramificada los compras como se encuentra como bc a a branch branch en aminoácidos aminoácidos de cadena ramificada branch en aminoácidos y pero nutriciones ya si le han quitado el carcinoma y ojo dar un seguimiento ese carcinoma no que espero no lo que bueno que no tenga metástasis nada esperemos que no que sean es lo es lo que se esperan virginia ortiz que alimentos ayudan un perro con displasia de codos y problemas inmunológicos que le pro que le producen gastritis y alergias y problemas inmunológicos a ver un perro con displasia a verlo en displasia ya lo respondí arriba cuando hablé de un perro ortopédico hay que mencionaron que era lo mejor cuando hablan de control protectores ahí te ayuda eso le ves esa parte ya la respondo problemas inmunológicos es que es que no sé qué problemas inmunológicos por ejemplo clásico perros con lupus que es peligroso es que ahí necesitas ya en los fármacos son muy importantes inmunomoduladores que bajen la respuesta inmune no sé el problema inmunológico que sea nutricionalmente digo yo creo que no estoy hablando de un paciente les lupus eritematoso sistémico o alguna sino que le producen gastritis y alergias otra cosa es digo otra cosa es una alergia alimentaria si es una alergia alimentaria no es tanto que siempre es si es un problema inmunológico pero del libro derivado por la nutrición si ese fuera el caso de eso ya hablé antes al principio casi del vídeo por ahí guíate eso te ayuda si te refieres que el problema inmunológico es porque hay una alergia alimentaria escucha al principio y verás que hablo de yo si es que hablas de eso de ese problema inmunológico ves no sé bien a qué te refieres natacha muñoz necesito saber qué cantidad de ya de comer a un gato cachorro adulto y viejo natacha el libro de dietas naturales ahí cómpralo y ahí te pones a leer y ahí vas a aprender la cantidad la diferencia entre un perro y un gato no es tanto nutricional el gato que sepas come lo mismo que el perro obviamente las grandes compañías te van a decir no 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 el gato requiere más cantidad de taurina científicamente sí científicamente está comprobado pero yo siempre le digo a la gente qué pasa con esos gatos o esas ya gatos hablemos de felinos desde un gatito hasta una pantera un león requieren más cantidad de taurina tú crees que ese león o ese pantera o ese gatito de la calle cuando ve un pájaro una gacela dice uy hay que medir la cantidad de taurina porque si no no me la como tú das carne y la carne requiere taurina y punto entonces por ahí va el problema un gato como entonces lo mismo que un perro que sepas tú si le das de comer un perro de forma sana que es decir con buenas cantidades de proteína algo de grasa y bajitas en carbohidratos con sus frutitas huesos de vez en cuando si un gato comes un gato va a estar sano el problema con el gato es de comportamiento pero si ese gato desde pequeñito lo enseñas a comer todo incluidas sobras ese gato cuando crece no tiene problemas usa la lógica tengo yo no nos vayamos mil años atrás digo yo conozco gente aquí en españa que hace que ya gente mayor que de niños tenían gatos tú crees que había croquetas tú crees que los gatos se morían porque no habían croquetas que comían esa gente me dice pues le damos las sobras de la cocida hacíamos cocido garbanzos carnita huesos y comiendo todo eso y tienes gatos potentes no es que nos han atuntado y nos han quitado el conocimiento natural es roxana parra mi perro tiene dos años yo le doy de comer dos veces al día comida natural hecha en casa pero también tiene su plato de comida seca grave error no le dejes plato de comida seca quita esa comida seca y el comienzo entre comidas mal cuando quiere pues no porque entonces que crees que debo de quitar la comida seca si debes de quitársela o te digo si se la das es eso pones ahí cinco minutos que sea una comida seca de natura de calidad mejor y te digo se la das dos minutos bueno mis perros están ya uno que tienen hambre pero los perros son tragones uno dos pero los míos están educados que saben que si no se lo comen en dos tres minutos se los quito entonces agarran y tengo aprenden la primera la segunda vez te lo harán pero ya la tercera cuando ven si es una croqueta de calidad se la comen es que creo que está subiendo de peso claro pues porque estás dando un montón es un perro que te digo con exceso de alimento mantén a tu perro hambriento pero no muerto de hambre y tú también si quieres vivir mucho ves yo siempre es lo que le digo a la gente milva milva justamino el perro tiene una encefalopatía hepática le hemos dado tofu huevo pescado que no pues no que otro alimento le podemos dar ya que ha perdido mucha masa muscular si tiene una encefalopatía hepática los niveles de urea están elevadísimos de amonio lo primero es que ahí tienes que ir con el médico porque requiere una fibra estilo lactulosa dufalac se conoce que es una fibra que uno que absorbe el amonio un perro porque tiene encefalopatía hepática en general son perros con su importo sistémico esa a nivel hepático las venas están incorrectas están están hay un corto circuito por decirlo de una manera para que lo entiendas y entonces la circulación va mal y el amonio en vez de irse y excretar excretarse en el excremento se mantienen la sangre y si se eleva mucho el amonio es como si tuvieras un tóxico en la sangre y andas como borracho entonces lo primero son dietas sobre todo el tofu perfecto pero el pescado el huevo depende como reacciones dentro de las proteínas animales es la menos agresiva por sus niveles de nitrógeno puede ser que responda bien puede pero el pescado cualquier animal en general pescado pollo eso te puede elevar los niveles de celulopatía entonces ahí es importante también el manejo del veterinario en el libro en el manual del paciente hepático y te hablo de eso y te hablo de esta de esta de esta fibra sintética que es de ley en este tipo de pacientes para que para tratar de bajar esos niveles de urea y la nutrición es clave no frutas y demás ha perdido mucha masa muscular porque porque posiblemente no estás dando la cantidad suficiente de proteína el tofu es una buena fuente proteína vegetal pero no estás dando lo suficiente compra el manual de paciente hepático ese te va a ayudar y te va a esclarecer mucho wendy hola a mi perrita no le gustó el pescueso balas de pollo crudo puedo dar pastilla de calcio si puedes darle pastilla de calcio de repente pero mira por eso de otra ventaja de las bolitas como las bolitas tienen ahí nutrientes entre ellos minerales en general una buena bolita tiene buena cantidad de minerales tú le das una bolita y unas bolitas en la mañana ya le estás dando minerales no le gustó el pescueso o ala de pollo crudo intenta hervirlo pero ojo cuatro o cinco minutos en agua no más y ve y cuando tenga hambre dárselo si no pues ya ojo ve el tamaño eso es muy importante entonces antes lo de los huesos si sabes hacerlo no hay ningún problema si no puede ser muy peligroso antes compre el libro de dietas naturales y te explicamos paso a paso lo que debes de hacer ok por ahí va la 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 respuesta y si tú das una dieta variada digo el gusto es bueno por la por por porque juega porque muerde porque le mantiene la le limpia los dientes por eso es bueno pero los componentes calcio fósforo y demás no todos los contienen en los alimentos pero si tú das imagínate yogur de vez en cuando fuente riquísima de calcio tú das espinacas fuente riquísima de calcio y fósforo ves entonces con una dieta variada más o menos tienes los minerales eso no es tan difícil sandra pueden llevar los perros una alimentación vegetal sana y completa esto es clásico de los vegetarianos con todo respeto los vegetarianos quieren volver a todo el mundo vegetariano yo estoy de acuerdo que los humanos deberíamos de ser sobre todo vegetarianos sobre todo no veo mal que los humanos de vez en cuando consumamos un poco de proteína animal pero eso de querer hacer hasta los pobres perros que son carnívoros volverlos vegetarianos pues no va mal no va solo un paciente con una encefalopatía como acabamos de decir hepática severa eso es si es un vegetariano porque no queda de otra no te voy a mentir tú puedes mantener un perro vivo con una dieta vegetariana pero por qué querer corregir cadenas tróficas los vegetarianos debemos de ser nosotros hay que respetar a los perros y los perros tengo que ojo que metas yo mis perros comen buena cantidad de vegetal y de manzanita frutas y demás pero tiene su ración de proteína siempre porque es importantísimo para un carnívoro sobre todo ellos en los ya el gato no el gato en definitiva he tenido gente bueno ya te venden ahora de todos croquetas vegetarianas con los complementos claro le meten taurina y demás pero pero por qué porque lo han hecho para esa gente que está con esa moda de lo vegetariano pues mi gato también vegetariano un gato con una dieta vegetariana se termina volviendo ciego problemas cardíacos porque el gato necesita la taurina lo que hablamos aminoácidos presentes en la carne así de simple en celia alvarez mi bichón martes es alérgica a las proteínas que se suelen usar pollo ternera parvo cornejo etcétera últimamente estoy usando las llamadas exóticas ciervo tal tal gamo corso no le producen peores como las otras ni cajas con moco pero parece que no le sientan bien y tiene reflujo y algún vómito que puedo hacer tiene la ast en 105 la ast no me importa me importa la lt la ast vale 105 ya te habla de que puede haber un problema pero por encima de st la lt yo creo que estás haciendo malas cosas ves pero es que no carezco de datos ciervo gamo corso dice no le producen picores pues ahí está el dar la bien hervida y pero parece que no le sientan bien y tiene reflujo y algún vómito es que no sé ahí te digo en este caso digo ya ya diste que te ola si no son exóticos y has dado esas exóticas es que es que faltan muchos datos tengo si no está fácil eso te digo eso ya requiere tengo nuestra ayuda ahí mira y no he sacado el libro de de alergias e intolerancias porque es un libro complicado requiere mucha información y hay muchos detalles que ya son detalles muy finos los otros te digo en general se comportan un hepático un renal un cardíaco mason se comportan y das esta de sota caballo rey como decimos acá en españa sota caballo rey y ahí vas pero el alérgico el intolerante ya se requiere mucha pericia médica este es de esos el que tú mencionas sea hasta donde veo natalia alvarado ahí te digo tenemos las asesorías si te interesa porque sé lo veo complicado ahí ves natalia los nutrientes que necesita porque yo no sé de qué cuál es la pregunta los nutrientes que necesite aquí en un perro pues es que no es la pregunta no es una pregunta vez silvana mi perreta tiene serios problemas de piel se le está poniendo todo negro en la panza se rasca mucho se lastima que puedo hacerle muchas veces de poniendo negras te digo se llama acan acantosis nigricans porque pues porque puede ser un perro hipotiroideo hay no o un perro sino un perro hipotiroideo o con cushing entonces ahí lo que necesitas es diagnóstico no veo un diagnóstico porque si es un hipotiroideo con hormonas tiroideas cambia un montón pero no lo sé falta un diagnóstico entonces y la dieta claro es importante ves ella también tiene insuficiencia renal pero ya la compré libro para tratar ese libro ahora me preocupa qué hacer con la piel es que ahí te digo el problema es eso primero necesitas un diagnóstico tengo se me ocurrió uno pero hay más cosas y un dermatólogo sabrá más que yo te digo te dije acantosis nigricans es clásica esa es en esa tengo en la el vientre a veces se les pone la piel se les hace más delgada es clásico de un paciente con cushing o un paciente hipotiroideo también puede ser pero necesitas el diagnóstico primero carmen gómez a ver espera a ver no sé por qué aquí pongan otro mail o sea les correspondo pero norelli si pones otro nombre cuando eres tú un poco de sinceridad por favor expone su nombre ya entonces les respondo no si son 20 preguntas también no pues por ahí otros no pero bueno respondo ya no era angélica cuál sería la comida ideal natural para mi perro que tiene insuficiencia renal y problema dígado angélica ya di el ejemplo arriba ve el vídeo antes y ahí verás la respuesta a eso niveles altos hepáticos empieza con dietas ahí es empezar con dietas hepáticos más complementos ortomoleculares renales eso es importante si omara mi duda es sobre los complementos o suplementos omega aceite salmón cúrcuma calcio hay argumentos de que son necesarios en la dieta mi perro no le gusta crudo y no le doy hueso requiere ese tipo de complementos sobre todo el calcio pues es que si dieras a ver los complementos hay argumentos que son necesarios en la dieta en esencia en un perro sano no es necesario un complementos en general porque pues porque es un perro sano y un perro sano con una buena dieta bien hecha no necesita complementos ves uno dos no le doy si le dieras hueso de vez en cuando si aprendes que tengo que no es muy difícil en general les va bien y tiene porque porque tienen minerales y demás nutrientes ves entonces y si no le dieras hueso tengo bueno pues entonces es bueno darle unas bolitas de calidad porque ya lo mencioné arriba por los minerales y otra te digo si tú das una dieta variada estás dando en minerales tengo el que ya dije el yogur es rico en calcio las espinacas son ricas en calcio por ejemplo no entonces no es tanto ahí el problema él irá mi principal duda es que le doy ahora a mi perro que tiene que elevar a mi perro que tiene y ha inflamado gases y tiene un riñón derecho y otro grande el veterinario me recitó hepatiopet hepatiopet después del desayuno a las 8 de la mañana por 12 días una semana vamos a cortarlo y la otra seguimos para que dice se haga dependiente de las pastillas a ver es que no es malo en este caso tengo no sé que sea la hepatiopet pero será algo que tiene que ver con el hígado digo en este caso si tiene inflamación de hígado te con tú necesitas dietas digo hepáticas para eso el manual del paciente hepático y ahí verás son importantes en estos pacientes los complementos un protector que puede ser el hepatiopet pero no sé qué sea el hepatiopet pero un protector como el sam e es una enzima que ayuda a proteger al hígado eso más colagobos colagobos es que ayuden al hígado a filtrar mejor los clásicos dientes de león la alcachofa pero que ya los hay en complementos entonces eso es lo que te va a ayudar y liliana la comida horneada para perros no sé qué quieras saber la comida horneada pero no necesitas hornear la comida ves con calor bueno estas ya son todas las preguntas y a ver lo que les digo si quieren que responda desde bueno ahora pues que ya llevamos una hora entonces si quieren que responda a sus preguntas que les recomiendo suscríbanse al blog ya lo puse por ahí es presionista de perros bueno si entran a turisionista de perros puntocom van a encontrar todas las partes por ahí por suscribirse pero directamente van a ella con nutricionista de perros puntocom diagonal o barra suscripción y ya ahí entran y se suscriben por qué porque cuando hago los facebook live que acostumbra hacer dos tres al mes o cuatro unos días antes les llegar a su mail de tal día nos vemos en facebook y les mandamos el link para que ahí en un excel a mí me es más fácil ya ver en el excel y voy viendo las preguntas ok bueno es el principio de año vamos a hacer muchos más no se preocupen ok pues les deseo un muy buen 2021 que se ve difícil y mientras no hay una vacunación general no no vamos a avanzar mucho ok entonces se requiere la vacunación entonces apoyar la vacunación pero ya vemos lo que están haciendo los gobiernos a nivel mundial no está difícil pero bueno con ánimo amen a sus perros saquen los diarios a primero de la mañana como ustedes van al baño así a primera hora su perrito también aunque tengan patio como es en méxico la gente por pereza después no pues tengan esa obligación por sus perritos que su perro jode dos tres veces a la semana con otros perritos 10 20 minutos y cuando esté en casa acarícienos mucho y eso es muy importante ok bueno pues un abrazo y nos vemos muy pronto adiós